No hay que ser mexicano para al menos haber escuchado alguna vez sobre esta novela titulada La Rosa de Guadalupe, igual los colocaré en contexto y le haré una crítica de la manera más razonable posible. La Rosa de Guadalupe es una serie episodica que relata diferentes historias de la vida de los mexicanos y cómo se solucionan gracias a la Virgen María, conocida ya como la Virgen de Guadalupe. Esta serie toca temas de amor, dinero, miedo y de manera exagerada, anticuada, discriminativa y con malas actuaciones. En algunos capítulos abusan de los dedos, temas y chicas en bikini. Es bastante irrespetuoso subir temas de moda como el consumo de drogas que en vez de dar una reflexión de cómo prevenirlas, incita más a los jóvenes para que las consuman. Los personajes y las historias son muy de telenovela, ya saben, personajes acartonados. Los guiones son una burla en la sociedad de hoy. Siendo de fórmula, aparece caso, se medio desarrolla, aparece la Rosa, se cierra el caso de la manera más feliz sin ningún sentido. Es como si la Rosa resolviera todo sin ni siquiera tener una trama entendible. Los capítulos llegan a tener muchos errores al grado que resultan una comedia y las personas en vez de tomarse la serie en serio, terminan haciendo memes, reacciones y resulta siendo la burla en toda la internet. Bravo. La dirección no es de novatos. Por lo menos, hacen el intento de grabar con última tecnología. Un ventilador, por ejemplo. Los vestuarios llegan a ser muy estereotipos, igual a los personajes. Y el escenario es variado, pero sin importancia. Y es una idea bastante extraña en el sentido de sus valores. Quiere estar con la sociedad de hoy, apoyar a las personas en su sexualidad, ocupación, enfermedades de una sociedad moderna, pero termina en varias ocasiones siendo tradicionalista y conservadora. Y por si fuera poco, como si no tuvieran la capacidad de tener ideas propias, recicla modas absurdas de internet y sin ni siquiera investigar, las convierten en una novela exagerada, incitando más a las personas a que los jueguen. Bravo. Como es el caso de la ballena azul, Pokémon GO y la historia de la chica que dejó la prepa, lo cual superó el límite de lo incrojuente. Incluso hasta en YouTube, abusan de las miniaturas pasadas de tono. Una serie que entiendo por qué es tan tradicional en la familia mexicana, pero que es pura pérdida de tiempo. Esta serie representa lo que una obra del séptimo arte no debe ser. Es uno por todo lo que representa, aunque no sea tampoco lo peor que ha hecho la humanidad. Pero eso es lo que entretiene en pleno siglo XXI y lo que los niños sin un control parental ven. No hay que ser mexicano para conocer a la rosa de Guadalupe, ya que por ejemplo aquí en Colombia, las cadenas nacionales, la cual no nombraré, le dedican dos horas y la idolatran como si fuera la serie más educativa. Pero eso es gracias a la falta de ideas para darnos algo mejor en la franja de la tarde. Abran los ojos. Ahora como muestra, nombraré algunos capítulos de ejemplo. Cosplay. Para la rosa de Guadalupe, el cosplay no es una cultura seria, respetada y mundial que lleva más de 20 años. En este capítulo hicieron ver a los cosplays como cosa de dos pobres inadaptados que van disfrazados a los cospobres a su colegio y viven en un mundo infantil a prueba de estúpidos. En este capítulo tratan a los fanáticos del anime como Dragon Ball Z, como enfermos mentales. Y este fue el principio del odio hacia la rosa de Guadalupe, ya que se metieron con quienes no debían. Niños Darks. Este guión al parecer fue escrito por un hombre de la mediana edad que se la pasa enviando violines por whatsapp, ya que en pocas palabras hace ver al niño de este capítulo como un Darks, que se peina los betocuevas y lo escribe en su deep note, para acabar con su vida, para llamar la atención y ya. ¡Qué exagerados! Solo les faltó escribir que el niño volaba como murciélago y se alimentaba de la sangre humana. Mi virginidad. Por un boleto de Justin Bieber. La niña fracasa en su intento, pero en pleno momento Belieber no faltó el capítulo para ridiculizar a un grupo de que por sí es grande y tiene más que a niñas inconscientes, locas e histéricas. Y podría nombrar más capítulos, ya que son cientos y cientos, pero nunca acabaría. Así que dejaré hasta aquí esta crítica. Si te gustó el video dale like, comenta y comparte con tus amigos y en las redes sociales. Esto es John García. ¡Gracias!